Subimos un poquito Ahora bajamos para las órdenes de jugo de salida Para que se escuche bien la coroneta Todos los palistas ya con sus surfes aquí en la mano Ahí lo tenemos 2.500 metros Ahí lo tenemos Tomando contacto con el agua Ahí lo tenemos Esa categoría popular Comencemos 2.500 metros Ahí lo tenemos Tomando un poquito de caja Nos llega ese Paliza del club de productivo El baño Vamos chicos Calma, calma chicos Venga, venga Así que El primero que empieza a marear será El que se lleve el gato agua Ahí lo tenemos Y se dirigen los primeros cuatro participantes Dale, dale Tranquilo, tranquilo Venga Cuidado, cuidado cámara A todo fuerte ahora Bueno, ya lo tenemos 2.500 metros La primera feina Ahora ya al puente Haciendo un porteo Y dirigiéndose otra vez al agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!